Vamos a hablar ahora de cuestiones domésticas, de cuestiones del hogar, porque si uno mira alguno de los laterales de las heladeras, se va a encontrar una calcomanía que habla de la eficiencia que tiene la heladera y hay distintas categorías. Bueno, esto pasa con las lámparas LED. Hay investigadores antafesinos que están justamente testeando esta capacidad o este desempeño que tienen las lámparas LED. Pero para conocer más detalles de esto, le vamos a agradecer a nuestro invitado, a Marcos Venegas, quien es el director de mediciones de la UTN. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Gustavo. ¿Cómo andas? Bueno, es así. Ustedes están testeando lámparas LED para saber cuál es la función principal, cómo se desarrolla. Exacto. Lo que nosotros hacemos es evaluar el rendimiento de la lámpara LED. El rendimiento es básicamente la cantidad de luz que es capaz de darte por cada watt que consume. Para hacer una analogía sencilla, sería como los kilómetros por litro que te hace un auto, digamos. Eso es la capacidad que tiene de entregar luz la lámpara. Porque muchas veces uno no entiende cuando va a comprar y dice, bueno, compremos lámparas LED. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ahorrar energía, pero no sabe muchas veces los watts que tiene que comprar, cuál es la durabilidad o cuáles son las prestaciones de esa lámpara. Exacto. Lo que nosotros hacemos tiene que ver tanto con la luz, que es capaz de entregarte la lámpara, como también con, de alguna manera, la duración que te puede llegar a dar en el tiempo. Que no se muera, digamos, así antes de tiempo y además que el flujo luminoso, o sea, la cantidad de luz que te da, también permanezca durante el tiempo que la lámpara supuestamente debería estar funcionando, digamos. Esto también levanta la vara, ¿no?, para los, para quienes hacen, ¿no?, los productores de estas lámparas, por lo menos lo que ingresa al país. Exacto, porque esto más allá de ser, o sea, de ser un insumo que nos permite tener un montón de material para poder investigar y para poder hacer un montón de cosas, lo concreto es que a partir de marzo rige el etiquetado obligatorio para las lámparas. Entonces, todas las lámparas que se comercializan en el país tienen que tener la etiqueta que vos mencionaste recién, ¿no?, que tienen al lado las heladeras, los equipos de aire acondicionado y tantos otros productos, que son las barritas de colores donde se marca la eficiencia energética. Entonces, nosotros somos uno de los laboratorios del país que hace este trabajo con el fin de certificar los productos para, digamos, poder comercializarlos en el país. Bueno, ¿y cómo es el proceso que realizan ustedes y hasta el momento si tienen números de cuántas lámparas llevan testeadas? Sí. Mirá, el proceso por cada lámpara, por cada modelo de lámpara en realidad, hay que ensayar 20 lámparas, ¿sí? 20 lámparas por cada modelo. Y lo que se hace es, se ensaya al principio, ni bien se reciben las lámparas, digamos, en las 20 lámparas se mide el flujo luminoso y la potencia, que con eso te da la idea de la eficiencia que tiene esa lámpara y del marcado, ¿no?, de la letra, si va a ser A, más o lo que fuera. Y esto se deriva en el consumo que va a tener energético. Claro, exactamente. El consumo de energía, que es la potencia y la cantidad de luz que te puede dar, que son los lúmenes por watt. Eso es la primera parte. Después, todas las lámparas se dejan andando durante 3.000 horas, que son cuatro meses, casi cuatro meses y medio, encendidas permanentemente a temperatura constante, con alimentación bien estabilizada, o sea, condiciones que te da la norma. Y cuando termine ese proceso, se vuelven a medir las 20 lámparas para evaluar, digamos, si el flujo sigue siendo el mismo, ¿no? Y la normativa te da algunos límites, ¿no?, que puede bajar en función de las horas que tenga marcada. ¿Viste? Hay lámparas que dicen que duran 10.000 horas. Sí. Y hay lámparas que dicen que duran 20, 30, 50.000 horas, ¿sí? Entonces, se supone que cuanto más dura la lámpara, menos debería bajar el flujo en esa partecita de tiempo que vos lo estás midiendo. Así que, bueno, esos son los ensayos. Y nosotros hasta ahora llevamos hecho 254 modelos de lámparas. A 20 lámparas cada una son más de 5.000 que vamos midiendo. Más o menos ahora hay unas 2.000 lámparas puestas en estas 3.000 horas, ¿no? Es como un set de televisión, el lugar donde están testeando las lámparas. Sí, sí. Hay mucha luz, como se pueden imaginar, 2.000 lámparas encendidas. Hay mucha luz, hay que entrar con protección ocular, digamos. Sí, sí. ¿Y cómo han sido hasta ahora los resultados del testeo? ¿Han tenido que algún modelo de lámpara no ha cumplimentado con las características que decía Tenet? Sí, o sea, tengamos en cuenta, esto arrancó recién, si bien la reglamentación está hace un tiempo, se puso en vigencia a partir de marzo del año pasado, dando todo este año para que los fabricantes puedan hacer los ensayos y hacer las certificaciones correspondientes para poder empezar en marzo a vender. La cuestión es que, como no había información previa en muchos casos, algunas marcas en particular, bueno, hay lámparas que directamente no tenían ningún marcado o tenían algún marcado tentativo que después al momento de medir por ahí no se cumple. Pero esto después se corrige simplemente con el fabricante poniendo la etiqueta correcta, digamos. O sea, todo este proceso a lo que apunta es un poco a un producto que hoy estaba desregulado, por decirlo de alguna manera, es atender a que la información que aparece ahí sea fidedigna y sea comparable. O sea, que si vos vas a una ferretería o vas a una casa de iluminación y ves la etiqueta, que lo que dice esa etiqueta realmente sea así. Claro, como cuando compras, ¿qué decías? Cualquier otro electrodoméstico. Poder acondicionado, heladera. Que sepas cuál va a ser la funcionalidad que va a tener y cómo lo vas a poder aprovechar y el impacto que va a tener en la factura de la luz a la hora de pagar, ¿no? El consumo. Exacto, sí, sí. Y que también tengas una herramienta para decidir, bueno, si tengo esta lámpara que sale 100 pesos y esta que sale 150, bueno, ¿cuál de las dos compro en función de la eficiencia que tiene o lo que sea? Porque hay veces que uno termina comprando como siempre, ¿no? Lo más barato. Y bueno, realmente tal vez en algún caso amerita gastar un peso más y comprar algo que tenga un mejor rendimiento o que tenga más duración, por ejemplo. ¿En cuántos lugares del país se hace este testeo de lámparas? Bien, nosotros somos cuatro laboratorios que estamos haciendo esto. Hay uno solo, que es el nuestro, que es público de la universidad. Los otros tres son laboratorios privados. Para poder hacer este trabajo, como estamos trabajando en un marco regulado por la Secretaría de Comercio. Tenemos que estar reconocidos por la Secretaría de Comercio, o sea, nosotros tenemos la habilitación correspondiente de ellos y la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación, que todos los años viene a evaluarnos para ver cómo hacemos las cosas, digamos. Bueno, esto es un reconocimiento también para quienes forman parte de la UTN. Es importantísimo, ¿no? El trabajo que realizan y que muchas veces uno tal vez no se entera, como este que están realizando ahora, que es de un valor enorme. Sí, la verdad que está bueno tener algo acá en Santa Fe de esas características, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de estos laboratorios, por supuesto, están en Buenos Aires y poder tener algo acá y que también a los propios alumnos, a los propios docentes nos permite, digamos, seguir creciendo, seguir haciendo cosas nuevas, a los chicos poder ver cómo funciona el mundo real, digamos, también, claro. Está bueno, es interesante. Marco, muchísimas gracias por la visita. Bueno, de nada.